En España hay un trepa que llegó a presidente y que desde que gobierna cada vez que habla miente ha vendido hasta su madre pa' seguir en la Moncloa y en España esta que arde parece una barbacoa Tenemos Pedrito pa' unos cuantos años y de pachipuchillol y bolaños con esta gentuza vamos al baños el gordo con ellos ya nos ha tocado van de nobles y de buenos y de que suben los sueldos pero mira en tu cartera y cada vez menos dinero así es el socialismo siempre con falsas promesas y ahora la gente les aplaude aunque estén comiendo mierda Tenemos Pedrito pa' unos cuantos años y de pachipuchillol y bolaños al menos de Irene nos hemos librao pero ahora la mema nos han endosao no conoce la vergüenza, es malvado y narcisista ha instaurado en toda España la dictadura sanchista y nos crujen bien impuestos pa' sus mierdas y caprichos pa' pagar a sanguijuelas y regar sus chiringuitos Tenemos Pedrito pa' unos cuantos años y de pachipuchillol y bolaños Si dentro de poco no hay ni para pan Pénsanos mejor a quién vais a votar Buenas noches a todos, todas y todes Sé que tradicionalmente el discurso de Navidad lo da el rey pero por alguna razón que desconozco me ha pedido que sea yo quien se dirija esta noche a todos vosotros Y bueno, aprovechando que el rey está ausente no se me ocurre mejor momento para ser franco con vosotros Pero ojo, franco, en el sentido literal No me andaré con rodeos Queridos compatriotas, esto es ni más ni menos que un golpe de Estado A partir de este mismo instante queda oficialmente instaurada la Tercera República Española y yo, por obra y gracia de mis cojones morenos me autoproclamo fraudillo de España Y nada más que añadir Buenas noches a todos, que viva la República y ahora, si no se os ha quitado el apetito, disfrutad de la cena La de mi polla rellena Sígueme, dale a like, suscríbete Hazte fan de los meconios Síguenos en toda la red de internet Acaso lo que te digo ¡Gracias! ¡Gracias!